Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta ya novena edición de los premios GEMA, unos premios promovidos por Inese e IMAF conjuntamente. Como saben, estos galardones tratan de reconocer las mejores iniciativas de gestión empresarial en la mediación aseguradora, explicadas a través de artículos publicados en nuestra revista Actualidad Aseguradora y, en concreto, en el número específico de mediación que coordina nuestra compañera Elena Benito. De esta manera, los participantes y los lectores se ponen en contacto y se facilita la transmisión de experiencias exitosas. Buenas tardes, darles la bienvenida a esta tercera entrega de premios de Marketing y Comunicación en el sector asegurador. La modalidad de Mejor Campaña B2B. Hemos contado con cinco campañas presentadas por cinco aseguradoras. Los finalistas han sido Crédito y Caución por su campaña Náufrago y FIAC por su campaña Padre. El ganador de esta modalidad ha sido FIAC por su campaña Padre. Mi padre siempre ha sido un hombre trabajador. Echao pa'lante. De esos que creen en el esfuerzo. En la categoría de Innovación, los premios GEMA quieren premiar aquella iniciativa que subraya la adaptación hacia el cambio, la labor de aportar nuevas ideas, de mejorar y ser novedosos. La innovación constituye una palanca para el crecimiento y una clave para la diferenciación ante nuestros competidores. En esta ocasión, el jurado ha seleccionado como ganador el artículo Un modelo de innovación social único. Entrega el premio Borges López Chicheri, director gerente de ADECOSE. Recibe el premio Oscar Dapena, director gerente de Segur11.